El proyecto Hierbas Aromáticas surge en el 2000 con las primeras parcelas de ensayo donde se adaptaron las especies y luego se seleccionaron para su posterior cultivo y seguimiento. Lo que vimos en el campo es el cultivo de perejil. La ARR sembró este año una superficie de 3 hectáreas. La siembra fue realizada el 24 de marzo. Se atrasó un poco por la escasez de lluvias en febrero. Pero bueno, en la actualidad realizamos el primer corte, como bien se ven las imágenes. La siembra fue realizada con 13 kilos de semilla. La siembra, la semilla es muy pequeña, por eso la emergencia es bastante lerda. Y también, por eso es necesario hacer un buen laboreo previo a la siembra con un acondicionamiento adecuado del suelo para que tenga íntimo contacto la semilla con el suelo y de esa manera promover la emergencia rápida. El primer corte se realiza ahora, en el mes de agosto. Se retrasó porque la siembra fue tarde. Esperamos obtener un corte más en el mes de octubre y el último corte en noviembre. El cultivo de perejil se adapta muy bien a diversas superficies. Es necesario seleccionar un buen lote por el tema del rastrojo, predominantemente para no traer rastrojo acá al secadero. Y también debe ser un suelo con buena pendiente y bien mullido. La planta de hierbas aromáticas consta de tres partes. Esta donde estamos ahora es la parte del secadero. Se corta a campo, se trae inmediatamente y se pone a secar. El perejil depende de la humedad ambiente y la temperatura alrededor de tres horas en la cinta. Y luego pasa a la segunda etapa, que es la parte del despalillado y del embolsado. Ahí culminaría el ciclo productivo y sigue hacia la parte del fraccionamiento en sobres de 25 o 50 gramos. El ARC fracciona con su propia marca en las presentaciones de 25 gramos. Tenemos 13 presentaciones distintas y a su vez fraccionamos con la marca Primer Precio 15 presentaciones diferentes. El ARC posee cuatro productores actualmente que están produciendo perejil. La idea es crecer en el sector, tratar de tener más producción. Por eso invitamos a aquellos productores que conten con pequeñas superficies. Estamos trabajando en un total de 15 a 20 hectáreas con los cuatro productores que estamos trabajando ahora. Por eso la superficie no tiene que ser grandes extensiones. Por eso el proyecto surge para pequeños productores. Así que invitamos a todos aquellos que se quieran sumar. La agrícola brinda el servicio del asesoramiento y a su vez brinda los insumos y los cortes. Así que bueno, quedamos a disposición para cualquier interesado que se quiera sumar al proyecto de hierbas aromáticas. Será bienvenido. La agrícola brinda el servicio del asesoramiento y a su vez brinda los insumos y a su vez brinda los insumos. La agrícola brinda el servicio del asesoramiento y a su vez brinda los insumos y los artes. Gracias.